Regresamos para arriba ¿Está tu compa? Guay, seguimos teniendo 11 metros a 1 El vato aquí adentro, güey Ándale, güey, éjale campeando, pa Este tengo uno aquí abajo, güey No mames, son dos, son dos, son dos No sé por qué a la joda, es bastante fácil F***, he just shot me H1 Cracked it No, 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 no C***, c*** Acércate Mata muy rápido esto Hola gente, se me suena un nuevo video Sigo con la iniciativa de tener las armas que pueden seguir compitiendo entre las mejores Y ayer que anduve en directo estuve usando la M19-16 junto a la OTS Y me quedé muy sorprendido de los resultados que dan La M19 tiene un gran potencial que podría recordar un poco a lo que fue la DDR cuando salió Pero solamente para cortas y medias Esta me parece muy buena y destructiva pero como lo digo solamente para cortas y medias Ya que se ve complicado para largas distancias y la sede de bala no ayuda tampoco Creo que para surgimiento es de las mejores armas y por mucho ya que pulveras a cualquiera cara a cara Y junto a la OTS prácticamente eres inmortal en cortas distancias Cosa que tendrá una gran ventaja al surgimiento pero en caldera te dejaría muy vulnerable en enfrentamientos a largas distancias Seguiré buscando mejores clases para la M19 pero ya les aviso que tiene un gran potencial y que muy pocos van a aprovecharlo Por lo que gente me gustaría que dejan en los comentarios que opinan sobre esta arma y sin más desde luego del video Nos vemos en la próxima Hasta A ver si esto es de tu talla A ver si esto es de tu talla Uno batiado Están reviviendo uno ¡Súbete! 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 Me siento estafadorra sabe Uno más en el aire Uno más con ustedes El otro está en el aire Seguro que vivo aquí Estamos acá dentro, aquí hay uno Está uno en la casa donde estábamos Sí, es que me está siguiendo Una más arriba, pero es de otro equipo ¿Cuánto, cuánto? Bueno, bueno, bueno Siete metros de Una más arriba, una más arriba Pero está yendo, está yendo ¿Están abajo o arriba? Arriba, arriba Pero uno está mortal Pero te mataron a... Uno sí está abajo, güey Arriba, no puede ser ¿Ah, yo? Dos arriba, uno enfrente Está uno ahí donde me mataron Está muy perra esta botella No, no, nada que ver, güey La botella se... ¿La bufearon o qué pedo? Aquí está Aquí está ¿La bufearon o qué pedo, gente? Yo sí la nato diferente No mataba así, güey Aquí tenemos uno aquí abajo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Aquí abajo Hay gente, que hay gente Están en la mera planta de abajo, ¿verdad? Sí, sí, sí Creo que están en el shower No, no Sí, está, bueno ¡Están disparando! No, no Sí, está en la tarpa, güey Ya, acá tengo uno Suma-te, suma-te, suma-te Me bloqueo, que pasa que llego más reserva No 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 Sí, güey Sí, güey pero yo no tengo, no tengo la arma recargada ahí está, ahí está no, no lo colqué no es bueno yo lo hubiera matado por su amigo el escudo no tengo nadie por aquí hay un loot hay un loot, hay que buscar mirar ay, quebrón ah, son los de tu equipo, venga ya nomás que andas de la prisión y creo que vienen para acá uy, algún que lo tengo aquí abajo acá hay uno no, güey, no no, arriba estaba un equipo completo ya, güey arriba oh, y tres putazos y pa'l suelo aquí hay gente a la izquierda no hay nadie aquí, güey muere tú tenemos uno dentro de la planta de abajo, güey aquí abajo ahí está, güey seguimos teniendo 11 metros a uno el vato aquí adentro, güey ándale, güey dígale, campeón, no pa' a ver, ¿cómo es por aquí? 14 metros sí, hay gente en la torre, güey no comemos la letal, ¿entendido? ¿alguien necesita una máscara de gas? están dos abatidos, están dos abatidos, están dos abatidos confirmación de hostil venga oye, gente, elote ese está bien perra, güey está muy perra, güey están disparando a la madre espérate, espérate, espérate espérate uno tras uno de ustedes uno tras uno de ustedes confirmación de hostil yo sí tengo uno aquí abajo, güey no mames son dos son dos son dos son dos huevos, perro no, que muy trajas perro, no, que muy trajas los huevos de pascua de San Andreas en particular tienen la facultad de ser oscuros y muy detritivos ya tenemos fantasmas, güey, en el fuego ah ok arriba, güey arriba, arriba, güey ya ha muerto todos los demás están abajo todos los demás están abajo tengo uno a 22 metros no es ese aquí abajo, güey 31 no lo vi, güey no mames aquí tengo uno, ¿eh? buenas tardes o sea, no quieres pistaches hijo de su perra madre, güey me hubiera aventado por la ventana, güey están todos abajo están todos abajo es un plo, güey ese loot me hace sin ojitos, güey enemigo en fuerte del área confirmación de hostil ¿vienen? alto en medio ¿dónde está, güey? pues tenemos tres, güey más uno listo ahí está, güey los tres, los tres escucho paracaídas tengo contacto por aquí tengo uno enfrente, güey aquí hay punto de reunión gas aproximándose lanzando nueva zona segura ok, se murió por el gas uno aquí hay uno abatido pues el que es pejando en el arco ese ahí está abatido, güey los dos no se les dispara punto de destino recibido tráenos, tráenos, tírenos, güey hay que estar alerta están aquí a la derecha están aquí a la derecha están aquí a la derecha, güey aquí dentro del cuartito, güey el otro está adentro, está adentro, está adentro, está adentro, está adentro, güey no, este arma está demasiado, güey está demasiado peo, güey lo malo que lo hace, vale, es muy malo pero está muy perro, güey